Yo, la Z y la L, los verdaderos. Tú sabes, invitando a todo el mundazo a que coja el viernes 4 de marzo para La Cobacha. El show de la Z y la L, Los Verdaderos. Miami, ya tú sabes, 305. Los veo allá, La Cobacha. Pina Records, los de la fórmula.